Me pregunto en las noches Fue tan dulce el encuentro porque a cada momento nació el amor Y ahora ya no queda nada entre los dos Solo estoy tratando de olvidar y no hacerme daño con tantos recuerdos Que me hacen desear tenerte junto a mi y ver que ya no puedo Aferrarme a tu cuerpo Como quisiera borrarme esta soledad Solo estoy tratando de olvidar y no hacerme daño con tantos recuerdos Que me hacen desear tenerte junto a mi y ver que ya no puedo Aferrarme a tu cuerpo Como quisiera borrarme esta soledad Y sigo aquí sintiéndome triste y tan sola Sin ti, sin ti Y sigo aquí sintiéndome a tus recuerdos Sin ti, sin ti Y sigo aquí sintiéndome a tus recuerdos Y sigo aquí sintiéndome a tus recuerdos Y sigo aquí sintiéndome a tus recuerdos Y nada es cierto, amor, ¿dónde estás? Y sigo aquí muriéndome con tu recuerdo No, no, no entiendo por qué lo nuestro terminó ¡Acusó! Y sigo aquí Y yo no sé por qué te espero Y sigo aquí Sola estoy tratando de olvidar Y sigo aquí Sola, sola, sola sin tu amor Y sigo aquí Sin ti no puedo vivir Y sigo aquí Sin tu amor y sin tus besos Y sigo aquí Ya no soporto esta tristeza Sin ti no puedo vivir Ay una nada Sin ti no puedo vivir Y sigo aquí Sin ti no puedo vivir Gracias por ver el video